Hola a todos y bienvenidos a Boom Bitch Hoy doctor, hoy toco al doctor Así que, bueno, voy con guerreros, no tengo ninguna estatua dopada Y vamos a ver que tal No se, me va un pelín lento el alpato hoy O sea que puede pasar cualquier cosa aquí Bueno, vamos con el primero 33.000 de vida Pues con cañonera Y ya cae Venga Con esto ya nos quitamos el nivel 1 Y vamos a ver Que nos trae el nivel 2 Venga Vamos a ver el siguiente Venga A ver el nivel 2 Que tiene de vida 33.000 también, uy, perdón Venga, con cañonera Vamos para allá Pues nivel 2 Y un Intel Hay que sacar muchos Intels Muchos, muchos, muchos Intels Para poder abrir Las operaciones Que nos haga falta Que si no Se pierden puntos aquí 50, 69, no sé si me llega con cañonera Eh, lo pruebo No lo pruebo Bueno, con cañonera Lo podré quitar Quitando Esto de aquí Vale Pues vamos para allá Venga, a ver Si tiro uno de cañonera aquí Caray Un poquito Vale Ya con bichos Yo creo Que ya lo sacamos Esto Pues eso Sin soltar tropa El nivel 3 Vamos a ver el nivel 4 A ver que sale hoy aquí No sé yo si me llegará para acabar Todos los niveles Con Sin topar Pero bueno Aquí ya hay que soltar La tropa O sea que Quitaré esa bombita de ahí Esto no tiene nada Bueno, la voy a quitar La voy a quitar Porque casi no No lo voy ni a notar Ya que quitaré Las cajitas esas Que me darán 3 de energía Y así de paso Vale Pues ahí tengo que parar 3 cosas Vale Pues desembarco Aquí en la crema En la ametralladora De la ametralladora Me voy a ir primero Al lanzallamas ¿No? Sí Uf Uy 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 Casi la lío Vale Aquí paralizo 3 cosas Y en principio Con esto Debería acabar Vale Pues nivel 4 Sin perder Ningún guerrero Venga Vamos a ver el nivel 5 A ver que hay hoy Vamos A ver que tenemos aquí Bueno Mejor todo por un lado ¿Esto cuánto tiene? De 40 a 109 Vale Pues tiraré 3 paralizadores ¿No? A ver Uy Pues no voy a tirar 3 paralizadores Voy a romper esto de aquí Rompo esto Y Si tira ahí Luego con 2 bombitas Tiro aquello Y si no tiro ahí Con 2 bombitas Tiro aquello Vale Pues voy a tirar 1 de artillería Al cañón boom De la derecha Que así en principio Lo rompo Quitaré las bombitas Y la caja Vale Y aquí Con 2 bombitas Tengo que sacar esto Vale Ahora Me voy Al A la torre francotirador ¿No? Ah Me voy a ir a la metralladura Directamente Me voy a la metralladora Me paso a la otra metralladora Y de aquí Voy para el núcleo Vigilando a ver Por donde van a ir Estos Taraos Uno se me ha ido por fuera La madre que lo parió La madre que lo parió Yo no sé por qué se ha ido ese Porque no se tenía que haber ido Bueno Y aquí En principio con esto Debería ya caer todo Solo el tarugo ese Que se me ha ido por la izquierda Y no sé por qué Porque ya me explicarás Desde la metralladora Al núcleo Porque se va por la izquierda Pero bueno Nada Que he perdido un guerrero En el nivel 5 Menudo merluzo de tío Venga Vamos a ver el nivel 6 A ver que tenemos aquí Nivel 6 Bueno Pues aquí Estos son 87 Es duro este No sé si quitarlo Y paralizar ahí Y ahí cuánto tiene esto de vida Bueno Pues casi que voy a quitar El lanzallamas Lanzallamas Así de paso me limpio esto Pues venga Vamos a por el lanzallamas Voy a quitar el lanzallamas Si me quitase la bombita Boom esta del principio Sería la leche ya Vaya por dios Si no cae el tío Buf Buf, buf, buf Bueno Pues nada Bueno Pues venga Aquí hará falta Una mirada Y donde tirar Los paralizadores A ver si con eso Llega para todo Vaya bien Uy, uy, uy Si están los conmocionadores Ni los había visto Ni había visto los conmocionadores Aquí palmo, eh Aquí palmo Vaya Os juro que no había visto Los conmocionadores Madre mía Madre mía, madre mía Bueno Se nota que estoy un poco dormido Joder Diecisiete Madre mía Impresionante Uy, a ver Treinta y tres A ver cómo es el último nivel Uy, oye Ni lo he visto, eh No he visto que había conmocionadores Madre mía Eh, a ver Qué hago aquí Aquí puedo tirar De la ametralladura Al Cañón Sí Porque por aquí no hay nada, ¿no? No, pues entonces Me tiro por el medio Me tiro por el medio Al cañón Boom O sea, primero ametralladora Cañón Boom Y luego paralizo Ahí cuánto tiene Cuánto tiene de vida esto Hostia, me van a hacer falta Todos, eh Pues voy a tener que usar diamantes Para crear Toda la tropa Bueno, entonces aquí Paralizo En el mortero aquel Mortero Esto tiene mucho Eso Aquí Ahí Aquí Vale Pues creo que ya está Voy a A crear toda la tropa Primero Hostia, voy a cagar He perdido 17 17 Vale Venga Pues vamos al último nivel Venga A atacar directamente Vamos para allá A ver, pues lo dicho Quito esto de aquí Tiro dos de humo Para ir a la ametralladora Y nos vamos aquí Ya Venga, a la ametralladora Y de la ametralladora Hemos dicho Que pasamos Al cañón Boom Vale Y del cañón Boom Pasamos al núcleo Muy bien Vale, pues paquete de salud Me dará para tres Quién lo sabe Tiro una de bichos En vez de gastar otra de salud Tiro una de bichos Así lo primero que se active Que se distraiga ahí Venga, vamos, vamos Vamos, vamos Sí 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 Sí, sí Ah, pues no he perdido tanto No 1 3 4 8 9 10 11 Creo que he perdido 11 solo 11 Bueno, pues este ha sido el doctor de hoy Con guerreros y sin usar doping Pues eso Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No